Una partida realmente insólita, increíble, se ha dado en internet. En un juego a ritmo Blitz, 3 minutos para cada jugador, sin segundo de incremento, el niño prodigio argentino, Ilan Schneider, de 13 años, ha derrotado en apenas 13 movimientos al gran maestro y ex campeón de los Estados Unidos, Sam Shangland, quien fuera hace unos pocos años atrás campeón de los Estados Unidos, delante de jugadores como Nakamura, Karuana, So, entre tantos. Es realmente un jugadorazo, Sam Shangland, y este niño argentino lo ha derrotado. Bueno, el juego fue realmente un relámpago, y todo acabó en menos de lo que va a un suspiro. Este niño argentino ha masacrado al gran maestro. Así pues, prepárate para ver un juego inolvidable. Pero, antes de aquello, recordarte que en nuestro sitio web hay una serie de cursos esperando por ti. Bien, sin más, comencemos. Abre el juego Sam Shangland con E4, responde Ilan Schneider con C5, defensa siciliana, caballo F3, D6. Y ahora Shangland tiene la posibilidad de jugar D4, la variante abierta contra la siciliana, o bien alfil B5 jaque, que es la variante canal. Y se decanta por la primera, D4, la variante abierta. Sigue esto con C por D4, caballo por D4, caballo F6. Y ahora el movimiento natural y más empleado es caballo C3, defendiendo al peón D4 y ganando un desarrollo. Pero el norteamericano sorprende jugando F3, que es un movimiento que evita entrar en campos teóricos muy trillados o conocidos. De alguna manera, quiere sacar de los libros de teoría al niño argentino. Ilan continúa con E5 diciendo, ¡Fuera caballo mugriento! Caballo B3, A5, con la idea de continuar con A4, siguiendo con el hostigamiento al burro de las blancas. Muy agresivo lo es este niño argentino. Ahora bien, solo para que lo sepas, más normal es continuar con D5, aprovechando de deshacerse del peón retrasado de la columna D. Sin duda, D5 es la mejor jugada. Sin embargo, Ilan tiene su preparación, ¿no? Juega A5, buscando A4, como dije. Y ahora, Shangland juega C4, una imprecisión del estadounidense. Busca controlar con fuerza el punto de D5, impidiendo que las negras puedan romper precisamente con el avance de D5. Pero esto se deja un truco táctico. ¿Lo ves? Bueno, acá era mejor el jugar A4, frenando el avance del peón A. Pero bueno, he dicho C4, movimiento impreciso de Shangland, y ahora Ilan juega... ¡Caballo por E4! Excelente castigo táctico a la imprecisión del rival. Sigue esto con F por E4, y ahora Dama H4, jaque. Ilan hará pasear al Rey de Sam. ¿Qué juega Sam? Rey D2. Lógicamente no. No, G3, porque viene lo típico Dama por E4, jaque, y a la siguiente caería la torre de E1, ¿verdad? Entonces a Sam Shangland no le queda de otra que jugar Rey D2 luego del Dama H4, jaque de su oponente. Continúa las negras con A4, amenazando al equino blanco, el cual ya no tiene escapatoria. Si te das cuenta, lo de Schneider no ha sido un sacrificio, sino una combinación para exponer al Rey de las Blancas. Repito, no es un sacrificio, ni tampoco permite a las negras ganar un peón. Simplemente es estratégico dejar al Rey de las Blancas mal situado. Bueno, sigue esto con C3, A por B3, Dama por B3. Y a ver, en términos materiales la partida está igualada, pero el Rey de las Blancas está severamente expuesto allí, en el centro del tablero, y molestando e interfiriendo a sus propias piezas. Fíjate, hay piezas blancas que aún nos han desarrollado, y son cuatro. La torre en A1, el alfil en C1, el alfil en F1, y la torre en H1. Tú dirás, bueno, pero las negras, igual cosa con su torre en A8, el caballo en B8, un alfil en C8, otro alfil en F8, y otra torre en H8. Claro, sí, pero la diferencia está en el mal situado Rey de las Blancas. Ahora las piezas negras pueden salir perfectamente a toda velocidad, a toda máquina, a todo vapor. De hecho, así continúan las negras. Juegan aquí caballo C6, y las blancas caballo D5. ¿Amenazando qué? Bueno, amenazando caballo C7. Jaque, que sería doblete a Rey y torre, ¿verdad? Bueno, ¿qué hacer? Ilan sigue haciendo lo correcto. Juega Dama F2 jaque, y ahora una jugada tremenda. ¡Rey de 1, pero tremendamente mala! ¿Entiendes por qué esta jugada es tremendamente mala? Bueno, ahora las blancas perderán su dama. Por lo tanto, más resistencia ofrecía la jugada alfil E2, y tras caballo D4 atacando a dama y alfil clavado, entonces dama D1, manteniendo latente la amenaza a caballo C7 jaque, ¿verdad? Las blancas así se habrían defendido mejor, aunque convengamos que seguirían peor por tener ese Rey ya mencionado absolutamente expuesto, piezas que aún no se desarrollan, etc. Bien, pero regresemos a la partida. He dicho, Rey D1 ha jugado Samyanglan, y ahora te invito a poner en pausa el video y encontrar la mejor jugada para las negras. La jugada es... Está fácil, ¿no? Alfil G4 jaque. Excelente jugada de castigo, y es justo acá que Samyanglan, gran maestro y ex campeón de los Estados Unidos, abandona la partida, ya que, como dije, caerá su dama. Acá habría que jugar dama F3 para no perder en el acto, ya que si se jugaba inmediatamente alfil E2, esto permitiría dama por E2 jaque mate. Por lo tanto, para durar un poco más, dama F3, ¿verdad? Pero esto sería bastante indigno de continuar por parte de las blancas, ya que las negras podrían jugar ahora alfil por F3 jaque, G por F3, y ahora las negras tienen un montón de jugadas útiles, como, por ejemplo, caballo D4 o alfil E7, pero creo que lo más práctico de todo sería jugar simplemente dama por F3 jaque, y a la siguiente caería la torre de H1. Tremenda paliza le ha dado este niño a un gran maestro que ha sido parte de la élite mundial, como lo es Samyanglan. Es impresionante ver cómo hay niños alrededor del mundo que ya demuestran ser unos verdaderos haces del ajedrez, unos cracks, unos genios, prodigios, y Argentina tiene más de alguno. Ya sabes, Faustino Oro, el propio Ilan Schneider, y también, ¿por qué no mencionarla, a Candela Francisco, ¿verdad? Esta chica argentina que fue campeona mundial en su categoría de edad hace bastante poco. Así es que Argentina, produciendo cracks para el ajedrez mundial. Felicitaciones a el pueblo ajedrezístico argentino. En fin, espero hayas disfrutado de esta partida, al igual que yo. Si es así, apoya este video con tu like, suscríbete al canal. Si aún no lo has hecho, por supuesto, invita a otros a conocer nuestro canal y suscribirse. Por supuesto, agradecer a los miembros del canal, ya que gracias a ellos es posible subir contenido de manera seguida al canal. Y como siempre, me despido enviéndote un fuerte, caluroso abrazo. Nos estamos viendo en el siguiente video. Hasta luego.